¡Hola! Hoy te contaré 10 tips para lograr el balance en tu vida. Mi nombre es Pijuí, soy coach de bienestar y en este canal podrás encontrar videos de danza, de yoga, estilo de vida y viajes. Si eres nuevo o nuevo por mi canal, recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Es totalmente gratis la suscripción y disfrutarás de videos que te ayudarán al bienestar en tu vida. Hoy te traigo 10 tips que te ayudarán a lograr el balance entre el trabajo y la vida y también tus objetivos. Cree en ti, no importa la edad o la profesión, lo importante es creer en nosotros, en nuestros sueños con compromiso y disciplina. Creer en tus habilidades, ya sea para emprender o buscar un nuevo proyecto que te llene de vida. Y este consejo aplica hasta para escoger carrera, ya que no solamente va a ser habilidades que vas a desarrollar en tu estudio, sino que también va a ser un estilo de vida. Pero ¿qué pasa si has terminado la carrera y dices, no, definitivamente esto no es de mío? Nunca es tarde para cambiar y hacer lo que realmente te hace feliz. Organiza tu tiempo. Cuando emprendes o decides realizar un nuevo proyecto, es muy importante que te organizes, así como planear la semana. Conoce cuánto tiempo le vas a dedicar a tu proyecto. Colocar fechas exactas para cada una de las etapas nos ayudan a avanzar muchísimo más rápido en el proceso. En mi caso, yo realizo la planeación los días domingos o un día determinado de la semana. De esta forma ya tengo toda la semana definida y es muchísimo más productivo. Si quieres aprender a gestionar tu tiempo, por acá en la cajita de descripción te dejo el enlace para mi curso de gestión del tiempo. Identifica tus talentos o tus dones. Haz una lista de las cosas que te apasionan y también de las cosas que eres muy bueno en hacer. Es importante identificar esas habilidades que realmente nos hacen muy felices. Conecta con tu esencia. Una vez identificados los dones, es importante conectar con nuestra esencia y nuestro propósito de vida. Todos tenemos un lado femenino y un lado masculino. Si deseas conectar con tu esencia femenina, por acá te dejo mi video. Hacer un plan y tener objetivos claros y definidos. Cuando iniciamos nuestro proyecto o también cuando uno inicia el año, cumpleaños, uno dice, bueno, tengo diferentes propósitos. Lo importante es que no sean muchos. Enfócate en tres propósitos claves. Y define cómo alcanzarlo, cómo vamos a medir el tiempo y gestionarlo, y los recursos que vamos a necesitar para lograrlo. De esta forma, semana a semana vas a poder hacer un seguimiento a tu meta. Ejercicio. Nuestro cuerpo es nuestro templo y permanecerá con nosotros hasta el final de nuestros días. Amarnos significa dedicarnos tiempo en medio de nuestra rutina del día a día. Puedes realizar ejercicios cardiovasculares, danza árabe, yoga u otra actividad de bienestar. En la quejita de descripción te dejo algunos enlaces para regalarte una clase de yoga o de danza árabe. También te invito a visitar mi página www.pigwidance.com donde podrás encontrar clases, talleres y cursos de danza árabe, yoga y bienestar. Disfrutar de los espacios para ti. La vida se compone de diferentes aspectos que debemos nutrir. Por ello, así como le dedicamos tiempo al trabajo, también es importante dedicarle tiempo a nuestra relación. Bueno, algo nuevo que quieras aprender, algún arte o algo que te quieras regalar. Recuerda, no todo en la vida es trabajo y tú ponen los límites. Es importante que conscientemente sepas dónde y cuándo es el momento de decir no. Y respetar tus espacios para lograr el balance entre el trabajo y la vida. Rodearte de personas positivas que te nutran. Recuerda que eres el reflejo de las cinco personas con las que pasas más tiempo en tu día. Así que analiza tu círculo más cercano. Piensa también en tus metas y cómo ellos te pueden apoyar para lograrlas. Cuando estás en un círculo donde las personas realmente te apoyan, así sea con una palabra, una voz de aliento o con algún recurso que te ayude a facilitar las cosas, más fácil será llegar a la meta. Respirar. Aprender a respirar definitivamente nos ayuda a manejar diferentes situaciones de nuestro día a día. Aprender a respirar realmente nos va a ayudar a tener más energía, a concentrarnos o si necesitamos simplemente relajarnos también nos va a ayudar a que nuestro cuerpo y nuestra mente pasen a otro estado diferente. Por acá en la cajita de descripción te invito a mi reto Aprende a Respirar. Un reto gratuito con diferentes sesiones donde vas a poder aprender a respirar y a gestionar diferentes emociones. Agradecer. Todos los días son únicos para tener esa oportunidad de agradecerte a ti mismo, agradecer tus logros o también agradecerle al otro. Cada vez que nos levantamos es muy importante tener muy claro que lo principal es agradecernos a nosotros, a nuestra respiración, pero que también es muy importante agradecer y ver la oportunidad que tenemos en el día para crear nuevas cosas, nuevas actividades o desarrollar esos proyectos con los que paso a paso vamos a lograr la meta. Sé que estos 10 tips te ayudarán en tu día a día para lograr el balance. Cuéntame cuál fue tu tip favorito y si tienes otro para compartir con toda la comunidad. Si has llegado hasta esta parte del video te invito a suscribirte, darle manito arriba y activar la campanita de notificación. Cada semana en mi canal encontrarás nuevos videos y te invito a visitar mi sitio web www.pijuidance.com donde podrás encontrar diferentes cursos, talleres de danza, yoga y bienestar. Te invito a ver mi próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!